Pues estamos trabajando, la idea es resolver la situación, porque ustedes ya escucharon la problemática que se puede venir si no tenemos en la partida presupuestal sustento para poder pagar impuestos, seguro social, la luz de los edificios. Existen partidas que se hicieron uso sin tener suficiencia presupuestal y ahí hay una responsabilidad y esa responsabilidad en este caso es del tesorero. Entonces, son cosas, insisto, que se están analizando. Nosotros hemos ya presentado dos denuncias.